Elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, tras noche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-107-3, o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Tras noche paranormal. Señoras y señores, 10 de la noche, 22 minutos en vivo. Abriendo una nueva trasnoche paranormal. Hoy usamos, en Twitter, numeral vacuna paranormal. Numeral vacuna paranormal. Alejandro Morgan está presente en Instagram. Estamos completamente en vivo en Radio Concepto, en FM, 95.5 a las 10 de la noche y 22 minutos. Contanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué sitio? Contame todo en Twitter. Numeral vacuna paranormal. Numeral vacuna paranormal. ¿Estás escuchando por radio? ¿Me haces el favor de sacarle una foto, de grabar un video? ¿Sacás una foto de la radio 95.5? ¿Sacás una foto del minicomponente, del equipo de audio? Tomás una fotografía y la subís a Twitter, así te escuchamos. Sector numeral vacuna paranormal. Numeral vacuna paranormal. Saludos a todos los que estén recibiendo la señal de FM Concepto, 95.5, en tu dial, para toda la Argentina. También en la propia red de repetidoras de Radio Concepto, en toda la República Argentina. Pero además estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Contame, ¿desde dónde nos estás escuchando? En Facebook, www.facebook.com barra trasnocheparanormal Estoy en Instagram, en mi cuenta, transmitiendo en vivo En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Joel desde Ushuaia nos escucha en vivo Ariel Gauna En Twitter, numeral vacuna paranormal. Darío Morrison Agus Pirra José Luis D'Amico Hola Ania, ¿cómo están? Numeral vacuna paranormal. Hola Eliana Brujita Hola Juanma desde Bahía Blanca Hola Samira Hola Jimé Ferreira Hola a todos Abrimos el programa Lucía Delfrari en Varela Hola Floppy desde San Cristóbal En Twitter usamos numeral vacuna paranormal Si me quieren seguir y si quieren sumar a este vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Es una noche llena de historias Oh no, azul, beat and bound Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Muy buen miércoles Bienvenida Hoy vamos a hablar de una noticia que dio la vuelta al mundo en los últimos días Y se trata de un nuevo episodio en una de las regiones más misteriosas del mundo El Triángulo de las Bermudas Muy bien Uno de los lugares más enigmáticos de este planeta También llamado el cementerio para embarcaciones o el Triángulo del Diablo ¿Cómo comienza la historia de este lugar? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué sucedió en los últimos días que de nuevo se vuelve a hablar del Triángulo de las Bermudas? Quédense ahí que en un ratito les cuento todos los detalles Si me quieren seguir en las redes sociales me encuentran en Instagram y en Twitter como arrobaazulviren Así te seguimos, arrobaazulviren, B larga y N al final Arrobaazulviren En un minuto vuelvo con voz azul Y ya te incorporás a la mesa En Bebana Radio Numeral vacuna paranormal Hay más historias hoy Que llegan desde México Carmen ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen, querida Héctor Queridos bebaneros y bebaneras Un gusto, como siempre Es miércoles y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y sabemos que estar aquí en la trasnoche paranormal es un gusto, como siempre Esta noche les traigo dos tremendas historias que nos son enviadas al programa Historias del Más Allá A través de nuestras redes sociales Una tiene que ver con una muerte extraña y un taxi o un taxista que después dijo ¿A quién traía yo en mi taxi? Y la segunda tiene que ver con una pequeña que llega a ver al abuelo que había fallecido muchísimos años antes Y ella describe cómo fue su muerte Bueno, si quieren escuchar estas historias, quédense aquí porque de verdad que esto les provocará Yo estoy segura, dulces, pero muy dulces, pesadillas Mi nombre es Carmen Peña y como siempre, los invito a que me sigan en mis redes sociales En Twitter, arroba CarmenLiPev En Facebook e Instagram, Carmen Peña Y a nuestro programa, por favor, a través de Facebook, Historias del Más Allá En un minuto vuelvo con vos, Carmen, querida 10 de la noche, 27 minutos Si estás en vivo, reportate Hola Héctor Te estoy escuchando desde donde, numeral vacuna paranormal A todos los que estén recibiendo la señal de FM Concepto 95.5 Los invitamos A que graben un video A que grabes un video y me lo envíes Héctor, así te escuchamos Tantos camioneros, remiseros, taxistas, laburantes, nocturnos Que están escuchando por radio tradicional Policías también, 95.5 Quiero verlos, eh Graban un video con el estéreo del auto puesto en 95.5 Con la radio, con el mini componente O en alguna de las repetidoras de Radio Concepto en todo el país Me envías el video por Whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola, gráfica Pantoneu Desde las Toscas, Uruguay, escuchando en vivo Escribime privado, gráfica Escribime privado Quiero tu video mostrando que estás escuchando 11 27 27 84 107 3 Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real de El partido del más allá En primera persona Hoy en día gozo de gran prestigio y renombre Habrán visto mi cara y nombre, libros, revistas Y algún que otro programa de televisión Por eventos nada naturales Esta noche Quiero contarles Cómo fue Que se dio inicio a mi peculiar estilo de vida Tenía 7 años Cuando mirando por el balcón Vi a un pibe que me señaló y agitó la mano Yo no tenía más amigos que los del colegio Era la hora de la siesta Y mis padres dormían Así que sin preguntar Decidí bajar Aquel niño de pelo negro, piel blanca y ojeras profundas Decía llamarse Isaías Me contó que se juntaban varios chicos a jugar a la pelota cerca En un terreno baldío Cuando llegamos al potrero El resto de los jugadores ya estaban La mayoría tenía ropa anticuada Un gordito de ropa con tirantes y boina me dio la mano Y uno a uno se me presentaron Yo no jugaba muy bien Pero aquella tarde me divertí mucho jugando al fútbol No sé cuánto tiempo habrá pasado Pero al rato la pelota fue a dar atrás de un largo muro que estaba al lateral de la cancha Insulté en voz baja y le pregunté quién vivía del otro lado Son muchos pero están durmiendo Dijo Isaías Y todos rieron Recién pude entender el chiste cuando luego de saltar Llegué al otro lado Era un puto cementerio Yo sabía que vivíamos cerca de uno pero no tenía pensado pisarlo nunca porque me daba mucho miedo Caminé derechito para no perderme en aquel laberinto gris de ángeles pétreos y solemnes No tardé en ver la pelota Estaba cerca de una lápida Al borde de un pozo oscuro Tomé el balón y me asomé a ver el hueco No sé qué me mareó y casi me caigo adentro Tuve la suerte de que en ese momento alguien me agarró de la nuca No sé si me asusté más cuando caí al pozo o cuando sentí unos dedos huesudos tocando mi cuello Malcriado ¿Qué hace usted acá? Volteé el rostro y era un viejo de camisa blanca Encima falta el respeto a los difuntos escribiendo en las tumbas Váyase ya mismo Al ver la lápida Vi que allí estaba escrito mi nombre con algo parecido a Tiza Salí rápido de allí pero en la confusión me equivoqué de camino Llegué a una parte más antigua y derruida del cementerio con nichos a la izquierda y lápidas a la derecha Poco a poco fui viendo caras familiares en las fotos y los nombres Donde aquellos muertos descansaban Todos descansaban desde tiempos distintos 1925, 1930, 1950 Entre aquellos inquilinos del cementerio estaban Isaías y sus amigos Solo un adelanto, pará amigos Solo un adelanto de la historia central estreno Esto fue Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto, Héctor Bueno, 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 bueno Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto En un rato la historia central estreno completa El partido del más allá ¿Qué te pareció hasta acá? Tuitea, numeral vacuna paranormal Numeral vacuna paranormal Te invito a escribir en Twitter ¿Qué te pareció hasta acá la historia? Contámelo en una historia de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok ¿Qué te pareció hasta acá la historia central estreno? Arroba Héctor Locutor Ok Señoras y señores De historias está llena Esta súper trasnoche Bienvenidos Esta noche No se duerme No se duerme Noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Porque ahora, tu celo es la radio. Hola Héctor y Azul, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este 2021. Bendiciones por siempre. Quiero contarles una anécdota muy simple. En la casa de mi mamá, Mónica Martínez, en el que estábamos charlando en la mesa. Mi bebé estaba en una silla de esas altas de bebitos y nosotras estábamos a los costados, enfrentadas, y ella estaba en el medio, digamos, pero estábamos lejos. Y en esa situación, ella estira las piernas y tira la silla para atrás. Las dos corrimos, pero la silla había quedado suspendida unos segundos y no se cayó. Así que bueno, esto es algo muy raro. No sé, pienso que pudo haber sido la fuerza mental de no querer que se caiga al piso. Y puede ser también que alguien o alguna entidad haya sostenido esa silla hasta que llegáramos nosotras. Pero quedó suspendida en el aire y cuando corrimos la atajamos. Fue impresionante. Fueron unos segundos en los que quedó así lo que hicimos. Bueno chicos, muchas gracias por la radio. Siempre la mejor. Buenas, buenas. Bueno, voy a contar una de mis tantas historias paranormales que viví. Y esta vez no sola, estaba mi pareja también. En la misma casa, fue hace unos 9, 10 años. ¿En dónde era? Por Medrano, en la avenida Medrano. Y bueno, pasaron varias cosas en ese departamento. De golpe estaba sentado en la mesa y así, pim pum plan, se te abría el bayut. Justamente, la puerta más trabada era la que aparecía de golpe abierta, ¿viste? Y no es que había sonado ni nada, costaba abrirla. Bueno, de golpe estaba así abierto. Fue muy loco, porque en su momento dijimos, what the fuck, ¿qué es ese ruido? Pero lo más loco es que cuando caigo y me paro y voy a ver, estaba como metido adentro del placar, en un bolso. Y ese despertador, cuando lo agarro, no solo que... Era un despertador que no tenía cuerda hace mil años. Dos, no estaba puesto lo que es la alarma en el horario que era. La alarma estaba puesta tres y media, cuatro, y eran once y pico, doce de la noche. Y tercero, tenía la traba puesta, ¿viste cómo decís? Tremendo. Y siempre me acuerdo de eso porque, o sea, en pleno silencio, de golpe que empieza a sonar un despertador, lo agarrás. Y nada, no tiene ni siquiera la hora, o sea, estaba sonando re confite en otra hora. Así que quedó para la historia esa, junto con, bueno, otras más que ya contaré. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Diez de la noche, treinta y ocho minutos. Pueden sumarse al vivo de Instagram, ahí estoy transmitiéndome. Pueden ver ahora en arroba Héctor Locutor OK. También podemos hablar por Instagram y me cuentan su historia. Pero ahora vamos a ir directamente a Quito, a Ecuador. Porque allí está ella, en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Y hoy, completamente en vivo con nosotros, vuelve a la trasnoche. Hola, Majo, ¿estás ahí? Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me quedé con ganas de verte en Instagram, te voy a contar la verdad. Hay un problema con internet y no quería sobrecargar hoy por las dudas la transmisión. Porque prioridad el aire. Pero te prometo que el lunes lo hacemos por Instagram. Ah, está bien. Y ahora sí me había peinado. Mira vos. Bueno, pero escúchame, ¿podés hacer una foto o un video para subirlo? Por lo menos subí ahora, cuando terminemos de hablar, un video. Y subilo con el hashtag numeral vacuna paranormal para que te veamos. Dale, dale. ¿Te animás? Es más, doble laburo vas a tener. Bien, doble trabajo. Te pido que hagas el video para Twitter con numeral vacuna paranormal y que lo subas también a Instagram etiquetándome en arroba Héctor Locutor Ok, así yo lo republico. Dale. Perfecto. Bueno, bienvenida. Primero te pregunto, ¿subiste algún contenido a las redes? Sí, chicos, para los que estaban esperando, ya subí la segunda parte de este video, que al principio era un poco más corto, donde se ve en una casa que hacía una exploración, pero es una exploración un poquito más seria. Es como de unos investigadores que ya son un poco más grandes de edad, digamos, y estaban haciendo este trabajo en esta casa. Y en esta segunda parte ya se evidencia mucho más de esa presencia que ellos vieron al principio. Así que a los que no vieron, la primera parte es cortita. La ven, está como segundo video en la fila. Y el primer video está esta segunda parte que dura cinco minutos, pero vale la pena verlo, de verdad. Bueno, quiero contarles algo a todos, ¿eh? Somos Trending Topic Nacional, numeral vacuna paranormal. Puesto 10, Majo, numeral vacuna paranormal. Tendencia en la República Argentina, numeral vacuna paranormal. Trending Topic Nacional, tendencias de Argentina en el puesto número 10, numeral vacuna paranormal. Pueden compartirlo todos también, ¿eh? Fíjense en qué puesto nos ven. Compartan la captura de pantalla, puesto 10, numeral vacuna paranormal. Te pregunto, ¿y la historia que traes para relatar, cómo se titula y cómo llegó a vos? La historia que traigo hoy es una historia 100% normal, normal, te digo, real. Perdona. Uy, se muere, Majo, ¿qué te pasó? No sé. Es una historia real que me la contó una amiga en primera persona, acerca de unas muñecas poseídas, se puede decir así, que las conocen, las vivieron y tuvo un final medio duro también para toda la familia. ¿Cómo titularías la historia? Muñecas diabólicas, exactamente. Señoras y señores, muñecas diabólicas. Es María José Roballo, en vivo. Te escuchamos, Majo. Y en esta historia, como les dije, es una historia 100% real. Y es una historia que me llegó de primera mano y es bastante parecida. No sé si decirlo parecida, pero tiene algunas coincidencias con la historia que ya conocemos de Annabelle, sin querer decir que tenga algo sacado de esa historia. Bueno, pasa porque... Disculpen, chicos. Uy, 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 uy. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? No sé, no puedo hablar. Bueno. Sí. Pasa. ¿Estás bien? Sí, solo que oí un grito feo. No, fui yo con un efecto, fui yo. Ah, ya. No te asustes, no te asustes. No te asustes. Adelante, adelante. Bueno, pasa porque esto sucede en la ciudad de Guayaquil y en Guayaquil había una chica que tenía una sobrina y a ella una tía lejana le manda a dejar un muñeco que hace mucho tiempo ya lo había pedido. Pero la particularidad de este muñeco es que venía como en un carrito. Nosotros le llamamos andadores, donde se colocan los niños que tienen un asientito, pero el niño puede ir moviendo las piernas como si caminara. Entonces era un pequeño andador con un muñeco y ellos dicen que desde el principio siempre les llamó la atención. No era un juguete 100% nuevo. La tía les había contado que lo tenía hace algún tiempo, pero que se lo quería regalar a la chiquita, a la sobrina. Se lo regalaron y la niña estaba como muy apegada a ese juguete. Y lo que ella cuenta, porque quien me cuenta es la tía, lo que decía es que la niña solo quería jugar con ese muñeco y que parecía estar todo el tiempo prendido. Pero lo que les sorprendía es que en el momento que ya lo prendían y lo estaban usando, sentían que en algún momento la pila se tenía que acabar, pero la pila no se acababa. Entonces al ver que pasaba el tiempo, los meses y esta pila no se gastaba, deciden abrir el juguete para reemplazar o ver qué pasaba. Y lo extraño es que este muñeco jamás tuvo puestas las pilas. Es decir, funcionaba solo. Decidieron entonces sacarle esta caja porque realmente se asustaron, alejarlo de la niña y lo guardaron en un armario. Y ya no tenía, de hecho, ni siquiera la caja que era donde se ponía las pilas. Y sin embargo, un par de noches, antes de deshacerse del objeto, el armario se abría y el muñeco salía corriendo a la mitad, a la mitad de la habitación. Espera, perdón, me estás diciendo que el muñeco caminaba solo. Claro, porque como te digo, tenía un andador. O sea, no sé si me hago entender. Un andador es como un carrito donde se ponen los niños en medio y cuando el niño camina, las ruedas lo ayudan. Claro. Ajá, entonces ese muñeco se movía con este andador, pero lo extraño era que lo guardaron en el armario y el muñeco abría la puerta, volvía a salir y volvía a recorrer el cuarto. Y no tenía ni siquiera el aparato para las pilas. Ellas lo volvieron a guardar porque al principio lo que a todos puede pasarnos es que no crees que esto pueda ser real. O sea, dices, no, estaba mal puesto, se cayó. Y como tenía rueditas, fue solo y lo volvieron a guardar. Pero esto pasó una segunda vez. Entonces fue cuando decidieron sacarlo al patio y quemar. Quemar este juguete, quemar este muñeco. Y dicen que al final cuando lo quemaron, se escuchó un grito. Dios. No supieron nunca nada más. No volvió a aparecer nada en la casa, pero fue muy extraño y siempre llamó la atención y quedaron muy asustados. De hecho, no han comprado más muñecos para la niña porque el caso fue muy extraño. El muñeco que por más de dos meses actuó y se movió sin tener baterías. Yo te lo creo, porque la historia, por ejemplo, de Chucky, ustedes saben que está basada en hechos reales. En una historia de Robert, de un muñeco real, que incluso existe el día de hoy. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé, las perras saltaron de la cama y se pusieron a saltar. Bueno, se extrañaban tus perros, se extrañaban. Ahora, te voy a decir que ladró con una intensidad, con un enojo tremendo tu perra. No, me asustó porque se quedaron viendo algo y saltaron de la cama. En serio, no sé qué les pasa. Bueno, me decías que Robert, claro, cobraba vida igual. Y bueno, por eso te digo, la historia no es tan fantasiosa. No crean que es ficción. No crean que es ficción. No, no, no es ficción. Yo conocí porque esta historia me la contó en su casa, me mostró el armario, tiene la sobrina. O sea, no es algo que la gente esté inventando. Es una historia real que, de hecho, les cuesta contar porque muchas personas creen que mienten, pero ella lo contaba muy aterrada. Y la verdad que imagínate que tú veas funcionar un muñeco y abras y no tenga pilas, no tenga baterías. Es sorprendente. Y bueno. Gracias, Majo, por estar siempre con nosotros. Te siguen en arroba josefa arroba yo, Twitter, arroba dama oscuridad en Instagram. Completamente en vivo ahí por las redes sociales. Y el próximo lunes volvemos, sí, enlazados por Instagram. Te mando un beso. Dale, un beso, un beso, Héctor. Que estén todos súper bien, que tengan lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Chau, chau. Ahí estaba, María José Roballo. No podía faltar alguno de sus perros ladrando. Si querés hablar en vivo conmigo y contarme tu historia paranormal, llamame. Llamada telefónica o llamada por WhatsApp al 11 27 84 173. Llamada telefónica o llamada por WhatsApp 11 27 84 173. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 173. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 173 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Sole de Montegrande. Bueno, quería contarte. Mira, hace ya dos meses que falleció mi mamá. Ella falleció el 30 de noviembre de un cáncer terminal en el hígado que comenzó con la pandemia, pero bueno, cuando pudimos llevarla al médico, bueno, el resultado de todo era malísimo. Así que imagínate que la situación fue muy triste porque no nos dio tiempo a entender, a procesar ni a nada. Bueno, la cuestión mamá fallece y por cuestiones de COVID a ella la creman y llevamos sus cenizas a su casa. Mis padres viven en la misma casa, pero duermen separados. Y bueno, pusimos las cenizas en su habitación, en su mesita de luz, con su radio prendida y bajo el velador. Y bueno, imagínate que es todo muy reciente, entonces cada vez que voy a su casa abro las ventanas para que entre luz. Y bueno, estoy y nada, estamos con ella ahí, entiendo. Pero últimamente pasan cosas. No sé si son buenas o malas. Mis hijos, mi hija tiene 9 años y mi hijo 17. Y cuando se juntan todos los primos en la casa, porque siguen disfrutando momentos ellos en la casa, como si mi mamá estuviera ahí que amaba estar con ellos, a ellos les pasan cosas, por ahí a veces se angustian. Por lo general pasa todo en la habitación donde ella está. No sé, la otra vez uno de mis sobrinos se angustió muchísimo, que es chiquitito, y se abrió la puerta del placar solo. A nadie le da miedo esto. Lo que pasa es que se genera, no sé, como una tensión o como una angustia. Es todo muy reciente. O por ahí los nenes entran corriendo. Esto pasó el último jueves que los nenes se juntaron. Entraron los dos nenes más chiquitos que tienen 5 años y entraron corriendo a la habitación en donde estaban los otros nietos. Y se escuchó el shhh que mi mamá le hubiese hecho. También a mi hijita, estaba en su habitación, ella va y se apuesta en su cama con su teléfono y escucha música, o hace tiktok, qué sé yo, lo que hacen ahora los chicos. Y me contaba que la escuchó a mi mamá hablándole al oído, diciéndole hola a mi amor. Y mi mamá la saludaba así. Y a mi el miércoles pasado lo que me pasó fue que entré a la habitación de ella y sentí el aroma de ella, como si estaba ahí, como cuando ella estaba ahí. Y bueno, entré a la tarde-noche a cambiarme y de arriba de una cajonera voló, literal, voló una moneda. Voló una moneda. Y me asustó el ruido en el piso. Y yo, viste, me quedé, pero a la vez como que no te provoca miedo la situación. Al menos a mí no me provoca miedo a mis hijos tampoco. Me dio, no sé, una sensación rara de que ella estaba ahí, porque había sentido su perfume, porque incluso cuando vamos y estamos todos en su habitación, se prende la radio sola. Y pasan cosas que no nos generan miedo. Sabemos que está ahí. Y yo quiero saber eso, quiero entender un poco esto. No sé si hay algo más allá, pero entiendo que está, que nos hace, nos da como señales de que ella está ahí. No sé si esto es bueno o es malo. No sé si esto puede pasar. Por eso mi mensaje y por eso mi pregunta, de si esto es posible que pase o será que nos estamos volviendo locos o será la necesidad de poder hacer un contacto con ella. Qué sé yo, tantas cosas se me pasan por la cabeza. Este, es la vieja, viste. Así que bueno, nada. Los escucho, los escuchamos a veces con mi hijo de 17 años. A veces nos asustamos mucho y a veces también los apagamos porque nos asustamos demasiado. Pero bueno, nada. Quería contarte esto que nos está pasando. Te mando un beso. Buenas noches, mi nombre es José. Esta historia transcurre en Moreno. Es una historia paranormal. Nosotros éramos tres amigos. En ese entonces teníamos 20 años cada uno. Uno de ellos compró un auto que no estaba en muy buenas condiciones pero para nosotros era como tener un Mercedes Benz. Decidimos ir a Los Robles, un lugar que queda cerca de nuestras viviendas. Esto fue un viernes. Lo hicimos de noche porque uno de mis amigos decía que ahí estaban los zumbandas y se escuchaban o se veían cosas. Entonces decidimos ir para ahí. Nosotros escuchábamos ruido pero jamás los encontramos. Entonces decidimos volver. A la vuelta yo me acuerdo que a un vecino le habían robado e intentado robar el auto. Entonces para que no nos pase lo mismo a quien manejaba yo le repetía constantemente que si veía a alguien o si se cruzaba a alguien que por favor acelere y lo chocara. Se lo intenté decir varias veces, cosa de que si llegaba a ocurrir por instinto acelerara y no sé si chocarlo pero por lo menos alejarnos del lugar sin riesgo y sin que no vayan a robar. En fin, yo le venía diciendo 10, 15 veces y la última vez que le repito por favor se cruza alguien acelera, en medio del camino se nos cruza una persona vestido con un traje negro, con un sombrero negro, más o menos 2 metros, 2 metros y medio. Cuando el auto llega a iluminarlo, por la velocidad que íbamos y por la distancia cerca que estaba, este hombre desaparece. Cuando deberíamos haberlo chocado, este hombre no estaba más y alrededor había pasto corto. Imposible de esconderse, lo tendríamos que haber visto. Desde luego, de más está decir que vinimos todo el camino callado. Al contar esto nos dicen que puede ser que sean unos espíritus de los humanas, que nosotros quisimos interrumpir o molestar. Entonces nos mandaron para que nos alejáramos del lugar. La verdad, hasta el día de hoy no sabemos qué fue, pero que sí fue muy espeluznante para nosotros. Muchas gracias. Tendremos a viernes, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor Locutón. En duplex con Radio Concepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. 10 de la noche. 55 minutos. Muchas y buenas historias que llegan por Whatsapp al 11. 27 84 107 3. Saben ustedes que Bebana Radio es una radio totalmente independiente y completamente autogestionada. que no hay un multimedio detrás, que no tenemos publicidad privada, ni pauta pública, que estamos al aire producto del esfuerzo nuestro y de los suscriptores. Por eso, si te gusta el programa, si te gusta el ritual, si querés que sigamos al aire para siempre, ayudanos suscribiéndote a Bebana Radio. Cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís por correo electrónico una clave que te va a permitir escuchar los programas on demand. Esto es, en cualquier horario, somos como Netflix pero de la radio, nos podés escuchar cuando quieras, podés descargarte los programas completos en MP3, te darás cuenta que no tiene tanta el programa. Te bajás los programas completos en MP3 para escucharnos cuando quieras, en tu teléfono, en un pendrive, en la compu. Guardás para siempre la trasnoche paranormal en alta calidad. Pero además, suscribiéndote, me ayudás a que puedas seguir al aire Bebana y trasnoche. Te gusta el programa, suscribirse es formar parte de este club, de esta familia, de esta membresía. Le pusimos un precio simbólico, 150 pesos por mes. Decime de verdad, aunque como te digo siempre, sé que el dinero no sobra. Decime de verdad, ¿qué compras hoy, 20 de enero del 2021, con 150 pesos en un mes? Bueno, con 150 pesos por mes, nos ayudás a seguir al aire para siempre. A costear todo lo que tiene que ver con lo operativo de Bebana Radio y a seguir creciendo. ¿Nos ayudás? Para que vuelva la fono, para que podamos expandirnos. Suscribiéndote ahora a Bebana Radio. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. En efectivo, yendo a un rapi pago o a un pago fácil. Podés suscribirte desde otros países, con PayPal o Western Union. Suscribite a Bebana Radio y ayudanos a seguir 150 pesos por mes. Los programas, además de emitirlos en vivo ahora, por Bebana Radio, en vivo por Concepto 95.5, además. Se graban y se cuelgan en Spotify, donde mucha gente nos está escuchando también. Y en YouTube, en mi canal, Héctor Locutor. Pueden escucharnos gratis cuando quieran. El aporte es voluntario. No hay que pagar para escuchar. Es voluntario. ¿Te gusta lo que hacemos? Ayúdanos a poder seguir haciéndolo. Te podés suscribir ahora entrando a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. También podés escribirme en cualquiera de mis redes sociales. En Twitter, en arroba Héctor Locutor. En Instagram, en arroba Héctor Locutor. Ok, mándame un privado, Héctor. Dame el link. Me quiero suscribir y yo te lo paso. Si no me mandás un WhatsApp escrito que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebanaradio al 11-27-84-107-3. Diana Granate, pedímelo en privado. Quiero el link de Bebanaradio. Mándame un WhatsApp al 11-27-84-107-3. Pueden aprovechar el link de 5 meses hasta junio de este año. Todo incluido por 500 pesos total. 5 meses con super descuento. ¿Quieres el link de los 5 meses? Pedímelo por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Quiero el link de los 5 meses, Héctor. Al 11-27-84-107-3. Suscribite a Bebanaradio. Para que podamos seguir al aire. Para siempre. De lunes a viernes. A las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido. Que quiero suscribir. La noche paranormal. Fue un atández de Villa Doménico, Bellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario, te saluda. Vamos Bebana. La noche paranormal. Indúplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. Indúplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Un aplauso para todos ustedes. A las 11 de la noche y un minuto. Somos Trending Topic Nacional. Puesto 8 en la Argentina. Numeral. Vacuna paranormal. Tendencia en la República Argentina. Tendencia en la República Argentina. Numeral. Vacuna paranormal. Trending Topic 8 a nivel nacional. Si estás en Twitter, capturá la pantalla y compartila. ¿En qué puesto nos ves? Somos Trending Topic. Tendencia en la República Argentina. TT8. Numeral. Vacuna paranormal. Y este aplauso es para vos. Estás en vivo por Radioconcepto 95.5. Saludos, Matías, querido. Poniéndonos al aire a GFM 95.5. Estamos en Bebana Radio. Estamos en Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. En vivo por todos lados. Vamos a sortear un teléfono Xiaomi. Un smartphone. Que puede ser tuyo. Lo tengo en mis manos. Lo estoy mostrando en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Si querés participar de la nueva rifa bebanera. Comprála ahora mismo en mi cuenta de Twitter. Será arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Vas a mi tuit fijado. Y compras tu rifa bebanera para llevarte el smartphone Xiaomi Red Pro 8. En arroba Héctor Locutor. Tuit fijado. Comprás tu rifa bebanera. Oh, me mandás un WhatsApp, Héctor. Quiero la rifa bebanera al 11. 2784. 173. Quiero participar de la rifa bebanera al 11. 2784. 173. ¿Será una noche fuerte? Sí, ya lo es. Por las historias. Por los comentarios. Porque somos tendencia. Porque está Yami. Volviendo a la radio. Numeral vacuna paranormal. Porque está Julieta. Porque José Luis D'Amico está presente en Twitter. Porque el vikingo dice presente. Numeral vacuna paranormal. Hola, Rodrigo Nicolás. Hola, Luján Secreta. Hola, Miriam. Hola a todos en vivo en Twitter. Karina Abril. Numeral vacuna paranormal. Se suman por las redes sociales. Tus historias. Al 11. 2784. 107. 3. Son historias reales. 11. 2784. 107. Héctor, me llamo Valen. Te quería decir mi historia paranormal que me pasó hace ya unos dos meses. O tres, cuatro. Bueno, fue hace varios meses. Eh, nada. Yo una vez me fui acostada. Estaba en la casa de mamá. Me fui a dormir. Eh, nada. Eh, de repente cuando ya yo dentro del sueño. Me dormo muy profundo. Y como que yo dentro del sueño. Estoy como, estoy como me veo de las esquinas de la habitación. De las esquinas en lo alto. Me veo. Me veo de todas las esquinas. Como que estoy un gatito en la esquina. Y después pasa la otra y así. Y nada. Y me pasó eso. Después me siguió pasando. Me desperté todo exaltado una vez. Y me empezó a oler el pecho. Me pasaron varias veces así. Y la última vez que me pasó. Bueno, no sé si la última vez. Pero me pasó, ¿sabes? Y esa vez escuché como me veía de las esquinas. Y escuchaba como una voz de una chica. Que me estuviera dando atrás. Pero no entendía nada. Era como un sufrijo que me estaba haciendo atrás. Y yo no podía moverme nada. No, tampoco intenté moverme en el sueño. Pero estaba como cagado de miedo. Y nada. Me empezó a escuchar como una voz que decía. Lo que pude entender significaba andate. Como andate. Y nada. Después de eso me empecé a ver como levitando yo. No levitando alto. Sino levitando de muy bajo. Muy cerca del colchón. Y nada. Después de eso no volví a soñar nunca más. Eso. Gracias a Dios. Desde Sancho empecé a rezar mucho. Y nunca más me pasó eso. Bueno, qué suerte, ¿eh? 11, 27, 84, 107, 3. Voy a cortar el vivo de Instagram. Porque tenemos que reordenar el estudio para que entre azul. Sigan por la radio. Por concepto. 95, 5. Sigan por Bebana. Hasta las 12 de la noche. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. Indúplex con Radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora. Tu celular es la radio. Señoras y señores, tu celular es la radio. Así dice el eslogan de Bebana Radio. Donde estamos completamente en vivo. En concepto. FM 95.5 para toda la República Argentina. A través de su propia red de repetidoras. En todo el país. Bienvenidos a los que llegan. Hoy usamos numeral. Vacuna paranormal. Numeral vacuna paranormal. Hoy llega ella. Desde México. Puntualmente Metepec. Es la ciudad. Allí conducen historias del más allá. El programa líder del fenómeno paranormal. Del terror. En las noches de la radio y la televisión mexiquense. Ella que además es cronista, periodista, locutora, actriz de doblaje y más. Y hoy prometió más historias, estos relatos, estas narraciones. Llenas de terror. Pero también de verdad. Llenas de el mundo sobrenatural en la vida cotidiana. Porque lo sobrenatural no es lejano ni distante. Ocurre todo el tiempo. Solo que, claro, a veces estamos distraídos y nos lo perdemos. Ella es Carmen Peña en vivo. Hola Carmen, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Mi querido amigo, gracias por esa presentación. Siempre digo, no sé bien de quién esté hablando, pero se agradece. Es lo que más me gusta a mí, presentar. A mí me encanta presentar a la gente, sobre todo a la gente que quiero, ¿No? Obviamente. ¿Cómo andas Carmen? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, mi querido amigo. Bueno, pues tú ya sabes que con esto de la pandemia, pues seguimos siendo muy afectados. Nosotros seguimos casi todo el tiempo desde casa, pero mira que dentro de todo tener vida, tener salud, estar con nuestra familia y en cierto modo tener trabajo. Bueno, ya eso ya es de gana y se da gracias a Dios todo el tiempo por eso. Bien, es Carmen Peña que está en México, que obviamente tenemos que aclarar porque hay gente que quizá no se da cuenta que allí hace frío, ¿No? Digo, están viviendo un invierno, no sé las temperaturas igual, ¿Cómo más o menos en qué temperatura están? Sí, mi querido amigo, nosotros estamos, bueno, en Toluca, la capital mexiquense, pero además la capital de altura, así se le llama, porque estamos muchos metros más del nivel del mar por encima. Y entonces nuestra ciudad es muy fría, aquí en las noches tenemos unos cinco grados centígrados, cero grados probablemente. Y en el día, bueno, andamos en los quince grados, que eso ya es muy rico. Claro, no. Pero qué envidia, ¿No? Buenos Aires con ese calorcito rico poder estar en la piscina. No, hombre, eso está buenísimo, pero acá vivimos el frío, mi querido amigo. Bueno, el frío, pero que se puede contrarrestar a través del calor de las historias, ¿No? Decíamos en la presentación, lo decías vos, tenés historias para compartir de fenómenos paranormales, fenómenos terroríficos, esto que tanto nos apasiona escuchar. Y a veces podemos darle una respuesta y otras tantas no, pero no importa, ¿No? Porque lo interesante de esto es escuchar historias. Exacto, es lo apasionante y además hacerlo a través de radio es una experiencia magnífica, así es que yo los invito a que si pueden hacerlo, sé que muchos ahora van manejando, algunos están en casa, unos con audífonos, bueno. La magia de la radio y todos los que están aquí con Héctor lo saben, es poder cerrar los ojos y poder imaginar todo lo que se va describiendo. Y entonces es una experiencia increíble porque no es una serie de televisión, no, no, tú eres el productor de todo lo que te estamos describiendo, tú haces al carro azul, a tu experiencia, vas al bosque que tú conoces, etcétera. Entonces es algo muy bonito, mi querido amigo, y hoy quisiera compartirles dos historias, la primera que tiene que ver con un taxista. Si tú, si vos que nos estás escuchando, eres taxista y te ha pasado esto, bueno, pues por favor, coméntanoslo a través de las redes sociales. Esta primera historia dice más o menos así. Hola, historias del más allá. Mi nombre es Juan Valdés, soy taxista y hay veces que me quedo trabajando horas extras, pues necesito ganar un poco más de dinero. De hecho, en ocasiones termino mi jornada laboral hasta eso de las dos o tres de la madrugada. El caso que les voy a contar tiene que ver con esto, pues en una ocasión, recuerdo muy bien que era jueves, yo estaba circulando por el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, esto en el estado de San Luis Potosí, México. Yo iba escuchando música en el carro cuando una mujer me hizo la parada. Debo comentarles que aquella era una noche lluviosa y yo no podía verla bien de lejos. En fin, ella se subió en la parte trasera del taxi, yo evité voltear a verla y con una voz angelical me dijo que estaba perdida, pero me indicó que siguiera avanzando y ella me iría diciendo por dónde debía conducir. Bueno, pues al cliente lo que pida y yo así lo hice. Continué la marcha y obedeciendo a las indicaciones de aquella mujer, hasta que en un momento ella me dijo, para aquí por favor. Yo me detuve y me di cuenta que el lugar donde ella se bajaría era una casona vieja de adobe. Antes de bajarse, la mujer me dijo que no llevaba efectivo, que regresara al día siguiente por el dinero del pasaje. La verdad es que con eso yo sí me enojé. ¿Cómo? Me pide que la traiga y después me dice que no tiene para pagarme. Ante eso, ya un poco furioso, yo giré mi cabeza para verla. Pero ahí me di cuenta que su rostro estaba muy pálido, sus ojos no tenían brillo alguno, estaban muy opacos y llevaba un rebozo negro que le tapaba gran parte de la cara. La verdad es que al verla, al ver su aspecto, me generó mucho escalofrío y la verdad es que ya no le dije nada, solo permití que se saliera de mi taxi y ya. Pues bien, al día siguiente regresé a esa casona y toqué varias veces el portón, esperando que saliera aquella mujer y que obviamente me pagara el viaje de la noche anterior. Pero nada, nadie habría. Y la verdad es que aquel lugar parecía abandonado. Pero bueno, yo seguí tocando, a mí me debían dinero. Minutos después, una vecina se acercó y me preguntó qué hacía, que por qué tocaba ahí, si no vivía nadie. Eso no fue lo que hizo que mi cuerpo se erizara, sino que fue lo que ella me dijo después. Pues me empezó a contar que la casa estaba deshabitada desde hacía cuatro años, cuando la mujer que vivía en esa casona falleció en condiciones muy extrañas. Ya se imaginarán ustedes la incertidumbre que esto me ocasionó, y lo peor. Lo peor de todo esto es que desde esa noche yo no he dejado de escuchar su voz. Dios, Dios mío, ni de ver aquel rostro pálido. No, de hecho, de hecho, debo comentarles que en lo que estoy escribiendo esta historia, yo puedo verla y oírla. Sí, 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 ella está aquí. Dios mío, Carmen Pérez en vivo con nosotros. Numeral, vacuna paranormal, historias que llegan a historias del más allá. Y tenés, como siempre, un bonus track, Carmen. Un bonus track, esta historia. Bueno, si todas, mi querido Héctor, todas erizan la piel, o como decíamos la otra vez, se te enchina el cuero. Bueno, pues esta, sobre todo, al irla imaginando, al pensarla, y saber, mi querido Héctor, que hay muchas personas que viven esto, que seguramente muchos de los que están escuchando este programa también lo viven. No solo pasa en México, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, pasa en todos lados. Esta historia dice más o menos así. Esta noche, quiero contarles mi historia. Cuando nació mi hija, empezaron a pasar cosas extrañas en la casa donde vivíamos. Al relatarles lo que sucedía a nuestros familiares y amigos, nos decían que seguramente una bruja estaba rondando a mi bebé. Entonces, optamos por ponerle unas tijeras debajo de la almohada y pegar unos espejos en las ventanas. Pese a eso, una noche, estando dormidos, mi esposa y yo, con la bebé en medio, sentimos claramente cómo jalaron a mi hija hacia los pies de la cama. ¡Ju! Al darnos cuenta de eso, de verdad, de verdad, ahí sí, mi esposa y yo nos espantamos muchísimo. ¿Quién fue? ¿Quién la jaló? No había nadie más que nosotros dos en la casa. En fin, poco a poco, fue pasando el tiempo y conforme fue creciendo mi hija, nos dimos cuenta que algo raro ocurría en ella. Pues nos comentaba que veía personas que nosotros no podíamos mirar. Y de hecho, en varias ocasiones nos contó que tenía un amigo, claramente imaginario, porque nosotros no lo veíamos jamás. Bueno, cuando mi hija ya estaba más grande, en una ocasión comenzó a contarme cómo falleció mi abuelo. En ese momento yo me enojé mucho, pues él tuvo una muerte muy trágica y de inmediato fui a reclamarle a mi mamá y a mi abuelita que por qué le habían contado una historia tan fuerte a mi hija. ¿Qué les pasaba? Pero ellas rápidamente me contestaron que jamás le habían dicho nada sobre ese asunto, que debí indagar más a fondo cómo es que la niña sabía sobre ese hecho. Bueno, claro, me preocupé y yo fui a ver a mi hija para preguntarle quién le platicó lo de la muerte de mi abuelo. Ante eso, ella me contestó. Pues él mismo, tu abuelito. Cuando se sienta aquí en los sillones, él me empieza a contar cómo es que se murió, papá. De verdad, es él. Ya se imaginarán lo que yo sentí cuando me dijo eso. Un tremendo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ante lo sucedido, mi abuelita decidió enseñarle una foto a mi niña y sin decirle quién era el que aparecía ahí, mi hija de inmediato señaló a mi abuelo diciendo, este es tu abuelito, papá. Él es el que me platica todo lo que yo te he dicho. Él se sienta en el sillón. Pero ¿cómo? Ni yo conocí a mi abuelo. Él murió antes de que yo naciera. ¿Cómo es que mi hija, tan pequeña, puede saber quién es él? Y además de todo, ¿cómo murió? Mi hija ahora tiene seis años. Le gusta todo lo paranormal. Y siempre me dice que es muy fan de ustedes y de su programa. Ella se llama Geraldine. Gracias. Carmen Peña, en vivo con nosotros. Numeral vacuna paranormal. Te digo, las historias que seleccionaste para esta noche de miércoles son tremendas. Carmen, han sido tremendas. Y claro, nos van a dejar pensando, reflexionando. Que es un poco lo que pasa con el programa, con historias del más allá, con Trasnoche Paranormal. Termina el programa y la audiencia, los oyentes, los radioescuchas, se quedan pensando, reflexionando. Y me imagino que es un poco también lo que nos pasa a nosotros. No sé si te pasa a vos, si te ocurre. Claro, amigo, imagínate con tantas historias que nos cuentan diario. Y tú llegas a tu casa muy feliz, muy alegre. Dices, ahora sí me voy a dormir muy tranquila. Voy a tener dulces sueños. Y voy a despertar mañana muy contenta. ¿Y cuál? Vienen todas esas historias a tu mente. Vienen las imágenes. Y pues, desvelo seguro. Desvelo seguro, eh, señoras y señoras Carmen Peña. Que ya te, no sé si hoy te toca estar en la cabina, si haces el programa desde tu casa. Pero a la una de la mañana, hora de Argentina, comienza historias del más allá. ¿Cómo hacen para escucharlos? Es cierto, mi querido amigo. Estamos desde casa transmitiendo esta noche. Seré yo la que los estará acompañando por este recorrido. Les decimos por un portal escalofriante. Los invitamos a que se añadan a este viaje por lo paranormal, donde muchas veces vamos al mismísimo abismo. Pero en otras vamos al cielo con esas historias angelicales. Ustedes nos pueden escuchar a partir de la una de la madrugada. Qué mejor horario. Para que ustedes nos sintonicen a través de Facebook, historias del más allá. La página con mayor número de seguidores es la oficial, una en punto de la madrugada a tres. Estaremos transmitiendo, escuchando muchas historias. Y si quieren contarnos una, bueno, esto está abierto para el público en general. Ustedes también a través de Facebook en Messenger, donde dice enviar mensaje. Ahí nos pueden enviar, hola, yo soy de Buenos Aires, este es mi número y este es mi nombre. Bueno, quiero contar una historia en su programa. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, nos estaremos comunicando con ustedes. También en mis redes sociales, arroba carmenelipev, arroba carmenelipev en Twitter o Twitter. Pero también ustedes me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Carmen Peña. Ahí estoy al pendiente. Carmen Peña con nosotros. Carmen, como siempre, un gusto, un beso grande, buena semana. Nos escuchamos el próximo miércoles y el cierre es tuyo. Muchas gracias, mi querido amigo. Siempre es un gusto estar con todos ustedes, con las y los bebaneros. Un abrazo muy grande y que esta noche, ojalá que cuando ustedes se duerman puedan apagar las luces para empezar. Eso ya sería un gran avance. Ahora, lo que sigue es que no aparezcan cosas tan feas en esas pesadillas. Es decir, de todo corazón, que ustedes esta noche puedan tener dulces, pero muy dulces. Es decir, de todo corazón, que ustedes esta noche, la noche paranormal, en duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Pepana Radio. Por Pepana Radio. Pepana. Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta. Tras noche paranormal. El libro, 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar Esta noche, no se duerme. Noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Pepana Radio. Pepana. Porque ahora, tu celo es la radio. Trasnoche paranormal. Una super noche de miércoles. Usamos el numeral vacuna paranormal. Numeral vacuna paranormal. Y hoy, como ya lo anunciábamos en la apertura, el Triángulo de las Bermudas, que es un sitio en el mundo que todavía sigue generando, por un lado, dudas, por el otro lado, teorías conspirativas, pero también realidades. Embarcaciones que desaparecen. Aviones que se pierden de los radares. ¿Una burbuja en el tiempo? ¿Un portal abierto? ¿Una zona parecida a la que, en la serie Lost, se acuerdan, hace una década, se contaba en esa isla donde todo podía pasar? Bueno, vamos a hablar de eso, pero de otra víctima del Triángulo de las Bermudas. Es el tema que trae a Roba Azul. Diren en vivo. Hola, Azul, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Héctor? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, perfecto. Este tema es apasionante, ¿viste? A mí me encanta, realmente, me genera un montón de dudas para entender estas regiones del planeta que uno desconoce, porque nunca estuvo ahí, y que tienen una cantidad de historias, y de folclore, y de literatura, y de películas, que claro, ¿cómo no encantarse, de pronto, con estas cosas? Hoy usamos vacuna paranormal, si quieren interactuar con nosotros, arroba Héctor Locutor, me pueden seguir en Twitter, arroba Azul Viren, con N al final, la siguen azul, y obviamente pueden compartir fotos también, porque hay muchas imágenes, si googlean, sobre el Triángulo de las Bermudas, y sobre los sucesos paranormales que allí ocurrieron, que no dejan de pasar, porque esto es relativamente nuevo lo que vas a contar. Es de enero, o sea, así empezamos el 2021, podríamos decir, con un nuevo fenómeno en el Triángulo de las Bermudas, algunas personas lo conocen como el cementerio de embarcaciones, otros como el Triángulo del Diablo, y es que realmente no se sabe lo que sucede en este lugar, si hay algo satánico, si hay algo relacionado con el magnetismo terrestre que cambia, que de pronto es absolutamente anómalo, no lo sabemos. El Triángulo de las Bermudas, para que nos ubiquemos en el mapa, se encuentra frente a la costa sureste de los Estados Unidos, sobre el Océano Atlántico. Es un área de más de un millón de kilómetros cuadrados, es enorme, para que se hagan una idea, es más grande que Venezuela. Está comprendida entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico. Es decir, que si uno traza una línea recta entre estos tres puntos, obtiene un isósceles perfecto, y ese es el Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los siglos, se han informado de las desapariciones misteriosas de un enorme número de barcos, de aviones y de miles y miles de personas en la región. Se desconoce el número exacto de embarcaciones y de aeronaves que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Se estima que han sido unos 50 barcos y entre 20 y 75 aviones. Desapariciones de las cuales, en muchos casos, jamás se han encontrado restos o recuperado alguna parte de estas aeronaves. Pero veamos, ¿dónde comienza la historia de este lugar tan misterioso? Lo cierto es que el término Triángulo de las Bermudas no existía hasta 1964, cuando Vincent Gaddis, un escritor, publica un artículo en la revista Argosy, nombrándolo. Pero las historias sobre esta región empiezan mucho tiempo antes, más precisamente en la época de Cristóbal Colón. Sí, 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 sí. Cuando, según sus diarios de viaje de 1493, las brújulas de la tripulación enloquecían al entrar en esta región. Y describe una llama de fuego a estrellarse contra el mar en esta zona, como si fueran meteoritos, nos podemos imaginar. Algo que jamás se entendió que era. Lo de las brújulas puede explicarse científicamente, porque se ve que en esta zona el magnetismo terrestre sufre una anomalía bastante severa que influye en la navegación, en las brújulas y en los radares. Sin embargo, el comportamiento enigmático de la región no llamó la atención de la opinión pública hasta el siglo XX, cuando el buque de carga de la Armada, el USS Cyclops, con más de 300 personas a bordo, desapareció a principios de marzo de 1918 en el Triángulo de las Bermudas. El barco iba de Brasil a Baltimore, por lo que tuvo que atravesar por el medio el Triángulo. La única y última comunicación que envió el barco a la torre de control era que todo estaba ok. Clima, condiciones mecánicas, todo perfecto. Este incidente resultó ser la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos no relacionada con el combate bélico. Y hasta el día de hoy, no hay noticias de la embarcación ni de las 300 personas que estaban como tripulación. En diciembre pasado, diciembre del 2020, se cumplieron 75 años de la desaparición del famoso vuelo 19. Cinco aviones de combate estadounidenses que partieron el 5 de diciembre de 1945 en una misión rutinaria y no regresaron nunca más. Otro hecho muy llamativo sobre este lugar es el caso del Conmebar A4, un yate de placer, un barco pequeño que después de estar varios días perdido fue encontrado a la deriva en perfectas condiciones el 26 de septiembre del 55. Pero todas las personas que estaban a bordo desaparecieron y jamás se volvió a tener noticias de ellas. El último incidente de este tipo nos trae al año 2021 es la desaparición de un barco modelo Mako Kudi Cabin, un barco de pequeño a mediano con 20 personas a bordo que tendría que haber llegado a Florida a principios de enero después de salir de las Bahamas, pero jamás llegó. El barco partió de Bimini, Bahamas, a unos 80 kilómetros de Miami el lunes 28 de diciembre y se suponía que llegaría a Lake Worth, Florida, el 29. Nunca llegó. Ese mismo día se informó de la desaparición. Los equipos de rescate aéreos y marítimos de la Guardia Costera, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y la Asociación de Rescate Aéreo Marítimos, un montón de personas, empezaron con la búsqueda sobre 45.000 kilómetros cuadrados y luego de 84 horas de trabajo la dieron por finalizada. En ningún momento la torre de control recibió ninguna señal de radio del barco para indicar una posición de emergencia. Parece que cuando el comando de un barco toca el agua porque se hunde o porque alguien lo activa en una emergencia, se envía una señal de radio a la torre de control más cercana. Es una tecnología que tienen todos los navíos sin excepción. Pero jamás llegó una señal. Los servicios meteorológicos, además, dijeron que no hubo mal tiempo ni otro fenómeno atmosférico que pudiera haber provocado algún tipo de incidente en alta mar en esa zona. Hay, por supuesto, muchos postulados científicos sobre qué podría haber sucedido con esta embarcación y con las otras tantas que también se perdieron. Una de las hipótesis que más se sostiene es la de las olas rebeldes. Son olas que duran unos pocos minutos y fueron observadas por primera vez en satélites en 1997 frente a las costas de Sudáfrica, en el famoso Cabo de las Tormentas, que es otro sitio donde numerosos barcos desaparecieron misteriosamente. Algunas de estas olas incluso llegan a medir 40 metros de altura y te voltean un barco y te lo parten a la mitad en minutos. En el triángulo se pueden ver fuertes tormentas que se unen desde diferentes direcciones, las famosas tormentas tropicales, y son las condiciones perfectas para generar una de estas olas rebeldes. Esto, claro, puede llegar a explicar qué pasó con los barcos que desaparecieron, pero recordemos que acá se cuentan más de dos docenas de aviones perdidos, que todavía no se entiende cómo no se recuperaron los restos, incluso estando relativamente cerca de la costa. De hecho, tampoco se explica qué pasó con el Mary Celeste, una embarcación que partió en 1835 de Nueva York a Génova, con el capitán, su esposa, su hija de dos años y siete tripulantes. Pocos días después, un barco británico se encontró al Mary Celeste intacto, pero sin una persona arriba y con todas las provisiones y pertenencias en su lugar. Nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes. Hasta el momento, nadie sabe exactamente qué está provocando todas estas desapariciones y el maco QD Cabin se suma a la lista. Algunas de ellas se dan en situaciones meteorológicas inestables, pero otras informan todo lo contrario, un clima perfecto, soleado, impasible. Las hipótesis sobre este lugar son múltiples y contradictorias. Pero lo cierto es que las cosas que pasan acá, hasta ahora, nadie las ha podido explicar. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. Indúplex con Radio Concepto El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora tu celu es la radio. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. numeral vacuna paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno en esta super noche de miércoles. Numeral vacuna paranormal. Suban el volumen. Si todavía no te suscribiste, www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Mandame un WhatsApp, Vector. Quiero suscribirme a Bebana Radio. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de el partido del más allá en primera persona. Hoy en día gozo de gran prestigio y renombre. Habrán visto mi cara y nombre en libros, revistas y algún que otro programa de televisión por eventos nada naturales. Esta noche quiero contarles cómo fue que se dio inicio a mi peculiar estilo de vida. Tenía siete años cuando mirando por el balcón vi a un pibe que me señaló y agitó la mano. Yo no tenía más amigos que los del colegio. Era la hora de la siesta y mis padres dormían así que sin preguntar decidí bajar. Aquel niño de pelo negro, piel blanca y ojeras profundas decía llamarse Isaías. Me contó que se juntaban varios chicos a jugar a la pelota cerca en un terreno baldío. Cuando llegamos al potrero el resto de los jugadores ya estaban. La mayoría tenía ropa anticuada. Un gordito de ropa con tirantes y boina me dio la mano y uno a uno se me presentaron. Yo no jugaba muy bien pero aquella tarde me divertí mucho jugando al fútbol. No sé cuánto tiempo habrá pasado pero al rato la pelota fue a dar atrás de un largo muro que estaba al lateral de la cancha. Insulté en voz baja y le pregunté quién vivía del otro lado. Son muchos pero están durmiendo dijo Isaías y todos rieron. Recién pude entender el chiste cuando luego de saltar llegué al otro lado. Era un puto cementerio. Yo sabía que vivíamos cerca de uno pero no tenía pensado pisarlo nunca porque me daba mucho miedo. Caminé derechito para no perderme en aquel laberinto gris de ángeles pétreos y solemnes. No tardé en ver la pelota. Estaba cerca de una lápida al borde de un pozo oscuro. Tomé el balón y me asomé a ver el hueco. No sé qué me mareó y casi me caigo adentro. Tuve la suerte de que en ese momento alguien me agarró de la nuca. No sé si me asusté más cuando caí al pozo o cuando sentí unos dedos huesudos tocando mi cuello. Malcriado. ¿Qué hace usted acá? Volteé el rostro y era un viejo de camisa blanca. Encima falta el respeto a los difuntos escribiendo en las tumbas. Váyase ya mismo. Al ver la lápida vi que allí estaba escrito mi nombre con algo parecido a Tiza. Salí rápido de allí pero en la confusión me equivoqué de camino. Llegué a una parte más antigua y derruida del cementerio con nichos a la izquierda y lápidas a la derecha. Poco a poco fui viendo caras familiares en las fotos y los nombres donde aquellos muertos descansaban. Todos descansaban desde tiempos distintos. 1925, 1930, 1950. Entre aquellos inquilinos del cementerio estaban Isaías y sus amigos. No tengo vergüenza al decir que salí corriendo con los talones pegándome en la nuca hasta ver la entrada. Cuando llegué a casa sin darme cuenta todavía tenía la pelota apretándola en mis manos. Pasé los siguientes días muy asustado. Nada más les dije a mis viejos que vi el cementerio y me dio mucho miedo. A veces, por la noche, oía silbidos bajo mi ventana. Ahí estaba Isaías gritándome. ¡Dale! Trae la pelota si seguimos jugando. Nadie más que yo podía verlo. Mis padres no escuchaban nada. No sé por qué pero no quería devolverle la pelota. Lo peor estaba empezando a pasar. Me daba terror quedarme solo en casa. Las luces se apagaban y me encendían. Había sombras que parecían humanas. Demasiado humanas en la casa. De pronto, del calor pasaba un frío que me helaba los huesos. Las cosas se caían solas. Algo me quitaba las sábanas mientras dormía. Nadie me creía. Estaba solo en esto. Llegué a tal punto de desesperación que una noche enfurecido le grité a Isaías acá tenés tu pelota de mierda. Anda a patear penales al cementerio la reputa que te parió. Y tiré la pelota por la ventana de mi habitación. Los problemas no hacían más que empezar. Cuando me estaba acostumbrando un poco a estos fenómenos paranormales empecé a soñar las peores pesadillas que te puedas imaginar. Fueron una serie de pesadillas tras pesadillas que seguían a la otra como episodios de una serie. En el primer sueño me encontraba llorando y recorriendo el cementerio de noche. En el siguiente estábamos con los demás chicos muertos jugando a la pelota. El sol caía y terminábamos el partido. Saltábamos el muro y regresábamos a nuestras tumbas. El último sueño fue el peor de todos. Me veía jugando solo a la pelota. Una camioneta con dos tipos se acercaba. Decían ser dirigentes de un equipo importante. Mirándome en el espejo retrovisor me di cuenta que mi cara era la de Isaías. Algo malo había pasado pero gracias a Dios no pude ver que me levanté bañado en sudor y orinado encima. Debía hacer algo. La noche siguiente fui al cementerio. Luego de saltar el muro fui a la zona donde estaba el cadáver de Isaías enterrado. Me quedé mirando su tumba hasta que sentí un viento helado por detrás. Algo despertó en mí. Ya no tenía miedo. Me di vuelta y lo miré directo a esos ojos vacíos. Le pregunté qué quería que me lo dijera. Vos tenés algo que pocos tienen. Quiero dormir. Ayúdame. No sabía a qué se refería pero intuí que si volvía a soñar algo podría ayudarlo. Cerré los ojos y como si estuviera pintando un cuadro soñé un sueño para Isaías. Estaba jugando al fútbol en un flor de estadio que estaba repleto. Todos alentaban cada pase suyo. Los rivales eran dioses. Cafú, Beckenbauer, Paolo Maldini, Javi Fernández, Maradona, Pelé, Messi, los dos Ronaldos, todos. Él se los gambeteó a todos. Hizo un gol, lo pasó a Pelé, lo abrazó a Diego y Lío y con una reverencia se retiró a los vestuarios cuya puerta era una hermosa luz blanca. Me desperté cuando alguien me tironeaba de la oreja. Otra vez vos sos un malcriado. No sabes cómo voy a agradecer cuando vea cómo te caguen a palo tus viejos. Ahí, en la tumba, Isaías había garabateado un gracias y un nombre que recién tendría sentido para mí años más tarde. Pepe Marconi. Siendo ya adolescente quise investigar aquel nombre que me quedó grabado en el recuerdo. Averigüé que era un entrenador de las inferiores de un club de la plata. Arriesgándome, hice una llamada anónima a la policía. Pepe Marconi mató a un niño hace décadas. Se llamaba Isaías Jiménez. Dije, pensaba que aquello había sido una ridiculez de mi parte, que no pasaría nada, pero las pocas semanas vi las noticias. Una llamada anónima pudo facilitar el eslabón perdido de una red de pedofilia. Pepe Marconi, entrenador ya octogenario, confesó varios crímenes, incluido uno del año 1957. Oficialmente lo hizo porque le daban la domiciliaria y para entregar a más partícipes. Extraoficialmente, sus allegados afirmaron que el viejo últimamente estaba volviéndose loco por pesadillas que no le contaba a nadie. Este es el castigo más importante del culpable. Nunca ser absuelto en el tribunal de su propia conciencia. Ni en el del más allá. Hoy en día, los fantasmas siguen llegándome. Imagínense con la pandemia en la que todos estuvieron soñando raro. Si cobrara por mi trabajo y de hablar con los muertos cuyos problemas no fueron resueltos, sería millonario. Pero como dijo alguien una vez, la pelota no se mancha. Esto lo hago por justicia y por Isaías. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. A veces en la vida tenés el talento para salir y hacer goles aunque tengas miedo y elija sentarte en el banco. Yo sigo eligiendo salir y seguirme la jugando y trabando de cabeza por aquellos que ya no están. Si estás en el área del penal y no sabes qué hacer con la pelota, metela en la red y ya discutiremos las alternativas más tarde. No hay cementerio ni secreto lo bastante grande para engullir el pasado. Marconi pagó sus consecuencias, lo mismo que aquel vigilante del cementerio, Garat, que debía varias muertes de los que luego cuidaba en aquel camposanto. La soledad y la noche del lugar creía, lo hacían impune, pero falleció condenado por cuatro homicidios. Yo hubiera sido el quinto si no me hubiese alejado luego de nuestro último encuentro. hoy Isaías ya no está aquí y partió hacia donde debe estar, pero en la distancia lo veo como un fantasma y entre la lluvia que rompe con el nuevo día sobre las calles desiertas para seguir jugando algún picado, un partido del más allá. esta historia es real. Esta noche no se duerme Noche Paranormal Indúplex con Radio Concepto El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celo es la radio Como quien no quiere la cosa llegamos al final de esta super noche de miércoles con el hashtag numeral vacuna paranormal numeral vacuna paranormal y somos tendencia gracias a todos los que están tuiteando numeral vacuna paranormal numeral vacuna paranormal ¿Te querés suscribir a Bebana Radio? ¿Querés ayudarnos a que podamos seguir al aire? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 150 pesos por mes no te va a cambiar el presupuesto nos ayudas a seguir al aire es una membresía en este club en esta comunidad que es Trasnoche Paranormal y Bebana Radio esta semana Centu está de vacaciones vuelve el lunes igual va a estar presente pero si obviamente el programa lo tenemos que cerrar charlando con Azul Azul ¿estás lista? super lista como siempre bueno oíme a ver que te parece a vos porque estaría bueno en este momento de charla que tenemos al final del programa si ayer hablábamos de los que nos traicionaron y hoy el disparador viene un poco de la mano tal vez porque es la decepción uno se decepciona ante otros puede decepcionarse ante un evento que esperaba que ocurriera determinada cosa de determinada manera y ocurrió de otra forma puede decepcionarse con uno mismo también acá si cabe esto de che la verdad que estoy decepcionado pensé que me iba a salir de esta manera me salió de la otra bueno pero la pregunta es que se hace con la decepción ayer antes de ayer hablábamos de permitirse las emociones la decepción también hay que permitírsela me imagino siempre se la transita y se la acepta porque cuando uno se decepciona quiere decir que uno tenía una idea en la cabeza estaba en el mundo de las ideas había una cosa ahí ideal perfecta algo que que te esperabas que sucediese y de pronto pa la realidad la realidad es decepcionante en sí cuando uno le pone mucha expectativa ¿no? sí me parece que como a mayor expectativa mayor decepción claro más alto es la caída del precipicio y obviamente es imposible no ilusionarse no idealizar las cosas a veces pasa con las personas uno idealiza a las personas cómo se tienen que comportar cómo me gustaría que esa persona me trate cómo me gustaría que esa persona me hable me llame me lo que sea a veces uno idealiza eventos trabajos ambientes a veces uno se idealiza a sí mismo y después te encontrás con el espejo de la realidad que te está presentando otra cosa completamente diferente a veces mucho mejor pero a veces mucho peor diferente diferente y uno ante esa diferencia bueno sí se decepciona se angustia qué opinas vos numeral vacuna paranormal en función de haberte sentido decepcionado o decepcionada si querés contarnos quién te decepcionó qué te decepcionó con el hashtag numeral vacuna paranormal y ahí lo vamos a poder compartir y leer entre todos pero sobre todo qué se hace con la decepción porque la decepción para mí es un trampolín o sea no sé qué les pasa a ustedes pero a cada decepción en mi vida terminó siendo un trampolín para tomar impulso para ser distinto para tomar otro camino para reencontrarme para tener una nueva idea la decepción como punto de partida me parece que es como el título ¿no? la decepción como un buen punto de partida para moverse para ir para adelante porque en definitiva la vida siempre es para adelante siempre sí me gustaría preguntarte si para vos ese trampolín significa un volantazo o significa continuar por ese camino y decir bueno me modifico a mí mismo con este nuevo escenario que se me plantea me modifico y sigo porque hay gente que les quique ante la decepción dice bueno voy para otro lado claro en mi caso a veces sí a veces no digo siempre es un envión como los autitos cuando éramos chicos que para que funcionen tenías que atracción eran que lo tenías que dar para atrás soltar y andaban siempre es como bueno quizás suena a un paso para atrás la decepción pero termina siendo un gran impulso a veces tomar otro camino pero no siempre por eso te digo es según qué cosa te decepcionó qué momento de tu vida puede ser pegar un volantazo o puede ser ir con más fuerza hacia ese objetivo al que vos ya ibas lo que sí podemos decir es que es absolutamente inevitable sí claro digo esta cosa la decepción va a aparecer en algún momento siempre obvio y te va a golpear y la cosa es cómo vos te parás frente a eso porque todos encaramos decepciones todos los días desde esperaba que el colectivo llegase a tal hora y no llegó esperaba que llegase vacío y no llegó hasta cosas como más profundas puede ser una relación puede ser un proyecto que se cae puede ser un ambiente de trabajo que pensamos que es maravilloso y no lo termina siendo hay un montón de situaciones que vamos atravesando y es bueno cómo uno se para y cómo uno transforma y se transforma frente a eso a mí me sirve mucho ir de la mano cuando viene la decepción inmediatamente conectarme con la gratitud por todo lo que ya sí logré construí tengo desde lo material o desde lo humano bueno entonces dura muy poco la decepción es como bueno se transita pero mira todo lo que sí hay claro uno se decepciona por algo que no fue exactamente por la falta pero en realidad claro es por la falta de algo que no fue porque te decepcionaste ante algo que esperabas que ocurriese y no pasó entonces bueno pero mira todo esto sí pasó digo no puede pesar más una decepción que todos tenemos seguramente cien cosas por las que decir gracias entonces no puede pesar más esa que no fue contra todas las que sí fueron es como mi mirada a mí me sirve verlo así y rápidamente salgo de ese estado y digo bueno ya está tampoco me enrosco mucho porque en general la decepción viene de la mano del enojo la angustia ya está es lo que es soltar aceptar las cosas como son cuando sobre todo vos no podés hacer nada digamos porque en general te decepcionás cuando vos decís bueno yo hice todo lo que pude igual pasó así bueno listo fin era que no tenía que ser claro cuando vos le pones mucho a un laburo y no sale bueno listo fin pero mira todo lo que sí salió claro por eso quizá es pegar el volantazo e intentarlo de otra manera o seguir insistiendo la famosa mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno como sale la vida yo por ejemplo para ser locutor rendí dos veces mal el examen de ingreso mira si hubiera pegado el volantazo y hubiera dicho no es otra cosa lo mío no no era eso volví volví me dio impulso para poder lograrlo claro pero bueno es un ejemplo bueno y hasta donde insistir también es la pregunta porque a veces uno termina insistiendo en algunos terrenos que ya están muertos bueno listo esto no va a modificarse no va a cambiar por más de que vos sigas para adelante y le metas energía y piensas que quizá vos tenés que modificar y no la verdad es que la realidad es así el otro es así el ambiente es así la vida es así y no podés hacer nada frente a eso y darte la cabeza contra es darte la cabeza contra la pared cuando vos decís que diste mal el examen de ICER y que volviste y que insististe es porque había algo que no se estaba generando pero vos sabías que se podía generar claro realmente digamos había una gran posibilidad de que vos entraras al ICER claro pero muchas veces uno insiste con situaciones que no tienen ni una chance de modificar claro así que es también poner en la balanza hasta donde insisto y bueno en algún punto ya también soltar enfrentar la decepción con madurez pero también saber que cuando la salud empieza a resquebrajarse bueno listo es hora de decir adiós queremos leerte numeral vacuna paranormal numeral vacuna paranormal el final del programa lo tiene a él la bendición de Alejandro Centurión algunos de nosotros seguimos mirando hacia el horizonte esperando que una amanecera acontezca algunos de nosotros seguimos mirando el horizonte tal vez esperando alguna señal que nos indique cuál es el camino a seguir algunos de nosotros siguen mirando el horizonte tal vez esperando que una presencia una persona una situación una historia vuelva a volcarse sobre nuestro presente y se transforma en un encuentro un reencuentro estos tiempos que hemos vivido este último año este último año y meses han favorecido para que nosotros tengamos esa mirada puesta en el horizonte un horizonte que nos desafía un horizonte que nos vuelve a comprometer con nuestro yo más profundo un horizonte que nos vuelve también a colmar de necesidades de hacer de hacer desde nosotros mismos un horizonte que nos vuelve a entusiasmar un horizonte que nos trae una pregunta un interrogante pregunta interrogante que sirven para ampliar ese horizonte cuál es ese interrogante cuál es esa pregunta cuál es esa presencia cuál es esa espera que cada uno de nosotros está anhelando que el abrazo de Dios nos cobije y que ese horizonte se siga ampliando y ensanchando en lo profundo de nuestro corazón bueno y es la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de miércoles sigan usando numeral vacuna paranormal numeral vacuna paranormal suscríbete a Bebana Radio www.bebana.com barra me quiero suscribir www.bebana.com barra me quiero suscribir o mandado un whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 mañana volvemos en vivo azul por supuesto que sí y nos vamos a hacer bastante